Música Muy contentos de conseguir esta victoria contra un equipo de los de arriba Igual un partido diferente a los que estamos acostumbrados aquí en el Macayo Igual son de más anotación, pero muy contentos porque ha sido un partido de bajar un poquito más a la trinchera Trabajarlo mucho, cada canasta ha costado mucho meterla y en defensa realmente el equipo ha estado muy bien Todo lo que hemos trabajado durante la semana yo creo que ha salido bastante bien No les hemos dejado anotar las canastas fáciles que ellas suelen meter Y los tiros de tres que suelen tener un mal porcentaje muy alto Pues bueno, algo habremos hecho que al final han hecho un 2 de 30 Y nada, felicitar a las jugadoras y nos da un poquito más de fuerza y empuje para este final Que es muy duro porque bueno, pues venimos de jugar contra el segundo, hoy contra el cuarto Y nos falta jugar contra quinto, sexto, séptimo, los que están peleando ahí por los play-off Entonces bueno, pues a ver si somos capaces de seguir sumando partidos e ir escalando un poquito más Y ojalá conseguir alguna victoria más, que cuanto menos nos igualen las 11 victorias de la temporada pasada ¿Tenéis muy claro que defendiendo la línea de Chayor bien, podría quedar bastante seca en lo que es la noción? Sí, Ferrol juega de una manera muy concreta y yo creo que defensivamente hemos planteado el partido Pues para que ellas no estuvieran cómodas y bueno, no consiguieran meter esas canastas de uno por uno por la línea de fondo Bueno, el bloqueo directo no nos ha hecho daño tampoco Y los posteos, que es la otra fuente de ellas de anotación, pues también los hemos sido capaces de defender Y luego los triples, pues estaban sin espacio para tirarlos o igual no tan liberados como otras veces los hacen ellas Entonces yo creo que sí que trabajamos muy bien desde el lunes el prepartido Y las chicas han creído y se ha llevado a cabo muy bien Sí, hemos sido capaces de meter un poquito ahí de rotación para llegar frescas al final Que algún partido de estos sí que notábamos el final del partido como que nos costaba Y bueno, fuimos capaces de esos diez minutitos de Silvia, esos catorce minutos de Elena Pues nos dan mucho aire, yo creo que la rotación igual la llevamos un poquito mejor Para en el momento que se estaba jugando el partido, pues que no estuviéramos fundidas ¿Cuánto de mérito tiene tu equipo en el dos de rectas triples? Bueno, yo creo que algo habrá, es lo que he comentado O sea, no creo que se pueda, un dos de treinta no se pueda achacar a la mala suerte O sea, igual no han hecho los triples que ellas querían o no en su mayoría Esto es muy relativo, yo pienso que algo habremos hecho bien Algo habremos hecho bien para que el rival haga dos de treinta Gracias por ver el video